Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Sorprendentes acusaciones sobre Hande Ercel y Keram Bursin. Te recomendamos ver nuestro vídeo al final para conocer todos los detalles. Si desea recibir las últimas noticias de Hande y Keram al instante, no olvide suscribirse. Ve a nuestro canal y activa las notificaciones. He venido a ustedes con una objeción llamativa sobre Hande Ercel, mis queridos seguidores. Y Keram Bursin. Me gustaría decir que conocemos muy bien a Hande Ercel y la conocemos muy bien. No nos equivocamos en ninguno de nuestros análisis. Te he dicho muchas veces desde la princesa que esta relación no ha terminado. Ahora vamos a compartir nuestro análisis con usted. Si hubiera una ruptura, nuestra pareja habría hecho una declaración como lo hicieron en la serie. Su relación primero. No dieron esperanza a nadie al guardar silencio innecesariamente. Las fotos no se borrarían tan lentamente. En un día maravilloso donde todo sucede uno a uno. Y está claro que esta relación ya ha llegado a su fin. Todos hicieron sus propios comentarios. ¿Pero qué pasó? Ambas partes optaron por permanecer en silencio. A Keram Bursin se le preguntó en España, no respondieron si hubo separación. Si dijera que sí, este tema estaría cerrado aquí. Y todavía dice en sus entrevistas que quiere hijos. Pensamos que alguien que está separado y con dolor no hablaría así. Un tiempo en el que no pasó nada. Hemos dicho este análisis cada vez. Ahora, en cuanto al otro análisis. En nuestras noticias de ayer, enfatizamos que Handercel y Keram no fueron una coincidencia. Bursa está en el extranjero. Si preguntas por qué. Como decíamos antes, ambos quieren estar en la agenda con su trabajo, no con su amor. Y también tuvieron éxito en esto, se habla constantemente de su éxito. Esto es lo que querían. Pasemos al análisis. La madre de Keram Bursin, y de Manm, cumpleaños la próxima semana. Handirá desde Italia y Keramirá a América desde España. O pueden reunirse en el extranjero y celebrar juntos el cumpleaños de su madre. Esta es sólo una posibilidad. El hecho de que ambos estén en el extranjero trae una mezcla a este análisis. Si los dos hubieran venido juntos desde Turquía, los habrían atrapado. Y volverán a hablar de su amor. Es posible que hayan ideado un plan. Por supuesto, esto es una suposición. Veremos si es verdad. Pero ella dijo antes que Handercel se iba a América. Este podría ser el momento. Los fanáticos esperan incluso si aún no se han visto juntos. Mis queridos seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos. En los comentarios, gracias de antemano. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Keram, les transmitiremos esto a ustedes, nuestros queridos amigos. Tan pronto como llegue la noticia de Handi Keram. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y ser notificado de las innovaciones. Vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!